Y va Giorgiao, sigue Giorgiao, Paul, Frutilla Se equivocó Cafule, quedó Aguigú, arranca Nacional, se viene Aguigú, Aguigú le pegó Trusado, Varela No alcanzó el 16, avisa eh, avisa Nacional La tiene Vergara, avanza el 22, se viene Nacional, se viene Vergara Ahí está Federico, sigue Vergara, engancha Vergara, el toque va para Morales De frente el 21, le pegó Avisa eh, ojo que avisa Nacional Lo agarró Banzini a Morales y le dijo, entra casi es un gol Le dijo el palillo Y se lo gritó un par de veces Ahí va Banzini, el centro, salió el Dacia, le quedó Aguigú Ahí va Gianni, sigue Aguigú, aprontó, tiró, rebota el Schengen, le quedó a Coelho Y se salvó Peñarol Y se salvó Peñarol, ojo que avisa, avisa Nacional Va a venir el saque de banda, le va Aguigú Ya le tomó Vergara Coelho, el centro de Coelho, Alves, el Schengen Gol Gol Yo te avisé, yo te avisé Y Peñarol no escuchó Nacional 1, Peñarol 0 Con la firma y el registro del Schengen Morales El envío vino desde la izquierda Se suelta, abre por detrás de Dalio Rodríguez Llega justo para tocar al medio Y Morales Le gana al resto De la defensa de Peñarol Para controlar la pelota Solo queda Mira, apunta Deja que el Duallen lleve su cuerpo hacia el costado derecho Y la coloca hacia la izquierda Marcando, definiendo, sereno Cumpliendo lo que Banzini a la pasada cuando entraba Le afirmaba Vas a entrar y vas a hacer un gol Y bueno Lo pone a Nacional a 20 minutos de la vuelta olímpica Tiene un hombro de más Nacional en la cancha Está ganando Y hay sensación de campeón Mirá lo que es la Colombe La fiesta total Sale el 6 Gianni Fismartigu Entra el 10 Rubén Sosa La locura Nacional, eh Es una fiesta La Colombe Alves y el toque atrás Coelho Viene para Alves Está parado el juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se armó Cocoa J.C. Van a pulsar a Vicera Se va a ir Vicera de la cancha Frutilla El cruce de Rubén Sosa Para Richard Morales Devuelve Cafú Otra vez Nacional El toque largo Alves Se lo perdió el 9 Sale Nacional ahora por el término de Banzini Viene para Alves Y con su cancha se viene Ahí va Alves Alves va por el segundo Que se viene, que se viene, que se viene Tocó el medio Sosita 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 Se lo sacaron Se lo sacaron Nacional Ahora a tener la pelota Y a llegar a la vuelta Alves El toque atrás Llega primero Cafú Marcando Viene para Benguechea La roba Coelho Tiró El fierrito El fierrito No te dejó Fabián Qué bien Coelho Le roba la pelota a Benguechea Cómo le juega Y cómo se salva Peñarol Señoras y señores Es el final Del partido En el Estadio Centenario Nacional Es el campeón del torneo Apertura Final del partido Nacional 1 Peñarol Solo gol Del Chembrale Altyazio Centenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!